Buen día queridos hermanos en Jesús, que Dios los bendiga, que la sangre de Cristo los cubra y los proteja siempre. Hoy les regalo una antigua oración a San José que es conocida por no fallar nunca. Reza esta oración con mucha entrega, con fe y pídele un beneficio espiritual. Bueno, tú sabes que aunque San José nunca dijo una sola palabra en la escritura, su silencio fue ejemplo de fidelidad, de obediencia y de cuidado para con la Sagrada Familia durante los años de formación de Jesús e hizo de él, de San José, uno de los santos más queridos del cristianismo. Se estima que la devoción al Padre adoptivo de Jesús comenzó entre los siglos III y IV, pero según el libro de oración Pietá, hay una oración a San José que data del año 50. Esta oración fue entregada en dicho año de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1505 fue enviada por el Papa al emperador Carlos cuando él estaba yendo a la batalla de Lepanto. Quien lea esta oración con fe, con entrega, pidiendo algo para sí o para otra persona, San José siempre escucha, San José no falla, siempre que sea para el bien de nuestra alma. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todos los beneficios espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que, al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.